Surrey estaremos probando otra plantilla super chitada, épico de 2023 y que mejor forma estaremos probando diferentes tipos de jugadores en diferentes partidos y bueno, explotemos esta intro No, 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 no explote la intro Bueno, sí, adelante Empezando con el portero, tenemos nada más y nada menos que en su tiempo el mejor portero de todo el juego Schmeichel obviamente sigue siendo uno de los mejores, claro pero Schmeichel chicos, el que vamos a utilizar, esperemos que nos guarde bien la meta Siguiendo con los laterales, ojito, los laterales Empezando con Albert Ferrer por aquí, junto con Irwin chicos Me acuerdo que tenía esta carta en PS21 Sobre todo que era la versión, si no me equivoco, Conic Moment Porque yo quería ese Rashford de 102 y creo que Irwin es el que me salió Dos centrales, tenemos a Beckenbauer chicos Que en paz dejan, segundo de los mejores centrales del juego Y también de la vía real chicos Y nada, vamos a estar probándolo junto con Puyol Uno de los mejores centrales también, muy pero muy bueno Destructor junto con Creación Una de las mejores combinaciones en tema de centrales Siguiendo con los MCBs, esta vez estaremos probando a Xavi Alonso Que es medio escudo Junto con este David David, David básicamente Que es el destructor, cuidado Este también me daba un dolor de cabeza cuando me lo enfrentaba Siguiendo con lo más interesante chicos Los atacantes Empezando con los mediocampistas Ofensivo A Kaká y a Nedved Nedved en su momento me encantaba como jugaba hermano Desafortunadamente perdí la cuenta en la que lo tenía Pero lo vamos a estar probando con Kaká chicos A ver que tal va Los delanteros nada más y nada menos La carta que la gente está más esperando Que saque una nueva No, Rummenigge Junto con Fernando Torres A ver, en la hora que estoy grabando chicos Este video Es a ver Febrero 3 hermano Así que si sale una carta de Rummenigge Genial Si no, lamentable Vamos a estar probando su versión chicos Que es su mejor versión Y nada, vamos a ver Pero antes No vamos a olvidarnos chicos Y también La banca Miren la banca otra vez Está full de épicos Que locura de cuenta tiene el compadre Elvis hermano Como flipo eh Por si acaso Tienen un video aquí Que estará apareciendo al final de este video Así que vean este video chicos Para ver como va esta formación Luego pueden checar La cuenta del Elvis completa Que tiene 14 mil Visita este video Una locura Gracias Y bueno Vamos a probarlo Suscríbete Encontramos rival gente Vamos a ver la flechita Ahora si Tiene más flecha Mira la mayoría Acá tiene flecha verde Y la banquilla También está Godojito Iker Casillas por acá Lo malo de Iker Es que es muy Pero muy bajito 1.85 A ver No es tan bajito Ahora que lo pienso Pero si es más Que el 1.93 Por favor Prantilla rival Ojo A ver Le ha echado pasta igualmente Ya tiene ahí Messi 105 Y todo Tiene A ese nuevo jugador Junto con Neymar Que es casi su nombre Ojito chicos Vamos a ver Vamos a ver A ver Bueno A ver A ver Que me cuenta A ver Como juega este partido Está tomando su tiempo Ahora si arranco el partido Chicos Lo importante Quiero ver Como va este Fernando Torres Tengo unas ganas De probarlo Porque me acuerdo Esa versión Como que falta Pero bueno Esa versión hermano Del PES 21 Que era totalmente gratis Y tenías Y Football Point Y te dejaban Cajear un Fernando Torres Iconic Moment Vamos a ver Si es bastante parecido Me acuerdo Cuando lo fiché Hermano Era un jugadorazo Cuidado con esta jugada Vamos Fernando Ojito Recuperó ahí ¿Qué hacía por acá Más encima? Que cazagoles ¿No? Continuamos Quien está de Irwin A ver Irwin velocidad No me lo creo Bien Romenigue Joder Que cargaste Romenigue Chicos Quiero que ya Saquen una versión De él Para que lo pueda Fichar en mi cuenta Hermano Porque es muy Pero muy Antojable Mira 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 Romenigue Mira esto Y creo que notaste Que no he muerto aún Casi marcaba eso ¿Qué velocidad Tiene Romenigue? Entre dos Ahí Que locura A ver si marcamos De cabeza Vendría bien ¿No? A ver 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 Un Fernando Torres Claro Bien A ver Falta ¿No? Falta Claro 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 Quien más Es Irwin Vamos a ver Con Irwin A ver Es zurdo ¿No? Vamos a intentar Hacer el tiro S curvo Con Roberto Carlos A ver Con Roberto Carlos A ver ¿Qué mamada? No era zurdo Weón Que lamentable Acaba de hacer ¿Qué es eso? Davis O sea David Perfecto Agotamos Giramos Buscamos a Romenigue Muy complicado Ahora el pase Romenigue Oquito Romenigue Ay hermano Bien Nelved Romenigue A ver Asma O Quería hacer un arma de tiro Ahí Bien Alfonso Venga O sea Así Bien Vamos Cacá que se cayó Ahí Alfonso Alfonso Xavi Que bien Alfonso La recupera Perfecto Tentamos dar el pase De Cacá Pero Cacá Cuidado Bien De quién va A ver Qué clave Hermano Qué técnica Romenigue Contraatacamos Esta hora Aguantamos No hay nada Es que Es que no tenemos Nadie Es que no tenemos Nadie Ojo No queda rebota Ahí Se desmarca Fernando Torres El niño Torres El niño Hermano Tiene los toques Creo que no sé Ojalá que sí A ver Creo que tiene Sí, sí, sí Si no me acuerdo Si no estoy mal Tiene que tenerlo Vamos Contamos un poquito aquí Perfecto Fernando O sea Romenigue Nada Nada, nada, nada Cuidado Maicon Cuidado con Maicon Cuidado con Maicon Cuidado, cuidado, cuidado Perfecto Vamos a Ned Ned 10 Pero no hay que dar paz El huevo hermano ¿Por qué te estás demorando tanto? Y bueno Ahora estamos en peligro No tenemos un lateral izquierdo ¿Cómo hacemos esto? Puyol, Puyol, Puyol Al caso hoy le meto Ah, bueno Ah, bueno Schmeichel clave Ah, bueno Puyol le metí cuerpo al aire Qué locura Vamos Ah, bueno Cuidado Cuidado Estás más adelantado Efectivamente Vamos Perfecto Última jugada Si me lo per... No Pero mete el pie luego Pero mete el pie Albert Ferrer hermano ¿Por qué se demoraba tanto? Se cagó ya Primer tiempo gente Acabado Vamos 0 a 0 Tuvimos Tres ocasiones Un paradón Y bueno Poco más El rival no ha llegado Y esperamos poder marcar finalmente Vamos a hacer algunos cambios Vamos a ver por ejemplo Vamos a poner a Sakai Este aquí Cafu Va Perfecto Cafu es lateral ofensivo Si no me equivoco Vamos a poner a Cafu también Y bueno Vamos Fernando Torres Guti Aquí vamos Sakai Got Guti Saez Jomenigue Perfecto ¿Qué pase? Esta no tienes que fallar ¿No? Esta no la fallas ni el pedo Vamos chicos El primer gol Primer gol de Rummeni Pensé que está adelantado No sé por qué Wean Ahí está Vamos Qué bien Qué pase Fernando Torres Para asistir Y nada Esta no la fallaba Ni el pedo Rubenigue Y uno a cero Primera jugada Ojito Bien Bien No Cuidado gol de Sakai Bien Beckenbauer God Vamos Kaká Qué pechada de Kaká Chicos Magia Se me tiene la sangre ahí Magia de Brasil Cuidado con Puyo A ver si le meto No Si le meto cuerpo Puede que sea penal Puede que haga penal Pero Puyo Como te lo puede quitar De todo Ah bueno Se pasó de largo Alfonso Kaká Perfecto Giramos Rummenigge Oye Pasa cada rummenigge Pero no es bien le gusta Rummenigge Defensa No creo que sea el mejor del mundo Pero vamos a Aguantar un poquito Aquí Con Beckenbauer Qué clave es Beckenbauer Chicos Sácanle también Una carta Una carta de pica Chicos Que lo quiero en mi cuenta Vamos Por favor Vamos 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 Guti Estoy viendo muy poco Al Gucci ese Estoy viendo muy poco al Gucci Chicos Esto es gol Esto es gol Esto es gol Minuto 88 Tarde o temprano Se olía un poco Chicos Nos acaba de empatar Qué hago Defensividad Y buenos pasos Con todo Qué buen pase No hermano Pero hermano Vamos Último Último Hazla Hazla Pero no le des el pase Tan atrás Hermano Qué hace Qué hace Hermano Romenigue No me lo creo Vamos a ver Vamos a ver Partido 1 a 1 Fue el partido Anterior Vamos a ver Si podemos Por lo menos Sentenciar este partido Y acabar este video De la mejor forma posible Va Romenigue Mamá Mamá Por favor Quiero esta carta Allá en mi cuenta Quiero que le saquen La nueva versión Qué golazo Acaba de hacer Qué locura Mira Ah bueno Ah bueno Qué golazo De Romenigue Romenigue Hermano Vamos 1 a 0 Minuto 4 Ya Oquito Vamos Cuidado Pero ve Quien va a aborizar Esa aceleración Hermano Esa aceleración Qué bien Qué bien Irwin Romenigue Casi por acá Uff Casi no salía Cuidado 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 Perfecto Vamos con el red Romenigue No me ejecuto Para ser la primera No me lo creo Cómo defiendo esto Cómo defiendo esto Si está Cuidado con Griezmann Vamos Encontramos a Irwin Pero Irwin ¿Juega Karate O qué Qué karate Que acaba de hacer Vigan Vamos Fernando Todo Pero Fernando Quiero marcar una Con Fernando Porque la mayoría De las veces Siempre busca Romenigue Pero Fernando Torres Como está aquí ¿No? Fernando Claro No Fernando Hermano Cómo te gusta El palo Vamos Fernando Ahora sí Fernando Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ah bueno Vaya tiro Cuidado Qué bien Ve quién va Hermano Qué locura Es esta A ver Te vi Te vi Hazla No No hermano Haz una madre Tiro Algo Como esta Ahí Y ahora Me metes Tenías que decirlo Vaya Mufada Acaba de hacer No me diría Que se desconectó Chicos Bueno gente Bueno gente Hasta aquí el video Partido bastante curioso No empatamos Y luego se desconectó Rival Dándonos la victoria Pero bueno Esta plantilla Hermano Obviamente Lo cara Y bonita Que es Mira estos jugadores Por favor Que sabrosura Y nada Si te gusto Este video Suscríbete Y nos veríamos En un próximo video Bye bye